¡Hola chupas, holi! Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Irene y como veis por el título del vídeo os traigo un super ultra mega haul de maquillaje un haul que va para largo, así que cógete una coca colita o cógete un cafecito o lo que te dé a ti la gana porque esto va para largo y nada, si quieres ver todas las cositas que he comprado, sigue viendo el vídeo os lo juro, no sé ni por dónde empezar de las de cosas que tengo para enseñar tengo cosas de Sephora, de Primor, de Maquillalia, de Druni, de MAC, de Urban Decay pero juro que no sé por dónde empezar ahora mismo creo que voy a empezar voy a empezar por Inglot, que también tengo porque pusieron en su web muchísimas cosas al 50% y merecían muchísimo la pena además había muchas cosas que yo quería hacerme con ellas antes de que pusieran esta oferta y cuando lo vi pues ni me lo pensé, la verdad entonces, lo primero y por lo que hice el pedido fue el Duraline el famoso Duraline de Inglot, yo creo que todos lo conocéis, seguro vamos a abrirlo, que además ni lo he abierto a mí me llegan las cosas y las voy guardando para enseñároslas y muchas veces casi ni las ve mira, veis, trae aquí el goterito esto, para quien no lo sepa revive máscara de pestañas o las sombras en polvo la convierte líquidas para poder hacer eyeliners no sé, tiene muchísimas utilidades es algo que todo el mundo debería de tener sobre todo, es que revive cualquier producto que se os haya secado o por ejemplo las pomadas de cejas también la puede revivir si se ponen duras cualquier cosa que se os seque lo puede arreglar o sea, incluso si queréis hacer más líquido o algo, creo que también se puede utilizar obviamente, no echar muchas gotas porque es aceite, pero yo creo que sí vale, después quiero enseñar esto que es el famoso eyeliner que todas las maquilladoras utilizan el negro de Inglot, el 77 ¿veis? y claro pues allá que voy yo a comprármelo porque estaba, valía 8 euros cuando vale 16 es que estaba muy bien también me cogí la brocha T31 que es la mítica de hacer el eyeliner muy súper finita, os la voy a enseñar de hecho la voy a abrir perdonad a los perros si lo escucháis pero es que esto es, vamos uy, ¿qué le pasa a esto? que raro es abrir uff, no veas si cuesta abrir el cacharrito este esto viene pero pegado vamos os la voy a sacar un poco porque es que os lo juro que cuesta muchísimo sacarlo ¿vale? para que veáis lo finita que es súper súper finita y precisa que es lo que yo quería porque yo tengo brochas pero no no me gustan entonces yo quería una que fuese bastante precisa después lo meto porque esto es un agobio como se nota que ya está llegando la calor es insoportable estar grabando con este pelo y el foco dándome ahí en la cara uff yo estoy sudando uff ya vienen los días difíciles de grabar también me cogí para rellenar el pedido este pegamento de pestañas de Duo que es el que no tiene látex y es transparente que os lo voy a enseñar también trae 5 gramos y es el que se aplica así que trae ahora como una pequeña como si fuera un eyeliner vamos para que me entendáis y vale tanto para bandas como para para bandas completas como para grupitos de pestañas pochizas ay bueno y también pedí esto que se me ha olvidado y estoy enamorada de la colección Rock and Glam me cogí estos pigmentos mirad por favor más bonito imposible es precioso voy a intentar abrirlo sin que oh my god oh estoy viendo esta preciosidad oh my god oh 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 no puede ser más bonito decirme que no puede ser más bonito por Dios oh my god lo que no diga precios lo iré poniendo uy que es así o lo iré poniendo por pantalla vale pero esto me costó los pigmentos no sé si fueron 9, 10 euros de 9 a 11 euros algo así me costó o sea súper barato para lo que es inglo pues muy barato bueno vamos a seguir bueno también me mandaron voy por el fascículo me mandaron este de regalo este gel desinfectante de mano que trae 30 mililitros igual que una base de maquillaje y me mandaron dos bases de maquillaje de muestrecita la que es como una navy cream y la más cubriente así que ya os contaré que tal también te van a deprobarla la verdad porque hablan muy bien de las bases de maquillaje de inglo voy a pasar a NARS y por qué pedí en NARS pues pedí en NARS porque pidieses lo que pidieses y poniendo un código te regalaban la mini talla del orgasmo el colorete ¿qué pasa? yo ya lo tengo lo tengo al tamaño 90 el orgasmo y el super orgasmo pero digo mira la mini talla para vidas está genial así que nada a pedir se dijo y bueno lo que me pedí para hacer el pedido fue el corrector Radian el famoso corrector me lo pedí en el tono creme brûlée que os lo voy a enseñar que no sé si habré acertado con el tono porque bueno yo ya lo he visto pero que no sé cómo me estará puesto que no lo he probado yo creo que bien porque de todas formas me gusta el corrector más clarito que mi ojera para que me ilumine el caso es que me costó 14 euros puse el codiguito para que me declararan el mini blush que es este de aquí que os lo voy a enseñar que es precioso yo creo que si os gusta el maquillaje habréis escuchado hablar de este colorete está claro porque si no es el más famoso muy calentito vamos a ver es como lo que tienes que tener en tu colección los packaging esos sí son más guarrillos los packaging de NARS trae su espejito aunque sea una mini detalle mirad que bonito es que no quiero quitarle el plástico pero mirad es precioso son rosas con partículitas doradas y yo tengo el orgasm y no os asustéis porque tenga partículas porque como que se funden no sé es muy raro luego no te queda aquí brillos en la cara o sea pegote de brillo no es lo que me choca y bueno cogí de de muestra la Climax la máscara de pestañas de NARS tan famosa la roja y bueno parece una mini talla no una muestra la verdad que me sorprendió muchísimo y pedí también la base de maquillaje la que es Glow la que ilumina de NARS y me trajeron estos cuatro tonos que son en los tonos medium a lo mejor los light no hubiesen venido mejor pero bueno para probar yo creo que me da y muy bien la verdad que estoy contenta después en Urban Decay pedí la Born to Run por fin me decidí era una paleta que es muy bonita al principio no me veía con ella pero mi hermana la tenía y le encantaba y me hablaba maravillas y a todo el mundo le encanta y son las paletas y es la paleta favorita de muchísima gente y no les quito la razón cuando cuando me la he comprado y es que nada más el packaging mirad Santorini ojalá otra vez allí me encanta nada más por eso ya me gustan la paleta no hombre que broma mirad que colores más bonitos es que es súper versátil tiene muchísimos tonos mira es que te vuelves loco con esta paleta es preciosa estoy deseando utilizarla y bueno no veo a la que lié con Urban Decay porque mi dirección no sale en GPS entonces me tienen que llamar los repartidores y que pasa que el repartidor que o sea la empresa que tenía Urban Decay convenio con ellos o son los que trabajan con ellos pues no me llamaba el repartidor y me ha tardado la paleta casi un mes casi un mes me ha tardado la paleta o sea increíble yo ya ni quería la paleta súper cabreada desesperada porque no sabía quién llamar encima el teléfono de la empresa de mensajería era de pago era el 902 vamos he llamado un montón de veces me he gastado un dinero no me lo han cogido porque eso te sale un contestador y te dice que todos los todos los operadores están ocupados y te cuelgan o sea que yo a la página oficial de Urban Decay no pido más ya pueden poner la mejor oferta del mundo porque me parece un pasote y bueno la paleta me costó 30 y pico de euros porque cogí un 30% de descuento y por eso fue porque hice el pedido y eso me costó 30 y algo y está muy bien de 50 que vale la verdad bueno bueno y pedí una muestra y no me llegó encima de todo no me llega la muestra que es una tontería pero me gusta probar cositas nuevas y muchas veces pues me lo compro porque así es como se descubren los productos probándolo normalmente vamos a seguir con MAC y MAC puso un 20% de descuento en toda su web y me cogí esto que es la Face & Body y me la cogí en el tono N2 os la voy a enseñar la famosa Face & Body escuchad súper líquida y bueno yo tengo la piel mixta y tenía un poquillo de miedo a comprarla pero es que tengo algunas bases que hay veces que tengo la piel más seca y al ser mate pues como que me reseca mucho entonces la voy a mezclar con esta en esos momentos y pues no sé se me antojó la verdad por cambiar un poco porque todo el mundo habla maravillas de ella yo tengo la Studio Fix que es la mate de MAC de toda la vida de Dios y bueno la verdad que la tengo nueva sin abrir y hace ya más de un año que me la compré es que tengo tantas bases de maquillaje de hecho os voy a enseñar otra base de maquillaje que me ha mandado Octoly esta no la he comprado yo vale me la han regalado los quiero dejar claros y es la de Fenty Beauty la mate que hombre si me hubiesen dado a elegir pues yo prefería la hidratante para probarla porque he escuchado que esta se parece mucho a la Double Wear y yo la Double Wear la tengo me encanta pero digo como tengo la Double Wear nueva pues digo bueno nueva en plan que todavía me queda mucho producto digo pues bueno que me manden la hidratante pero que va la que mandaban era la mate que también tiene muchísima fama y bueno pues dicen que es buenísima y se parece a la de Stilauder y yo amo a la de Stilauder así que ahora además para verano yo que soy piel mixta pues con los brillos me viene mejor casi esta que es esta que la pedí en el tono 185 había muchos tonos para elegir y yo elegí este que no sé yo si me va a quedar claro pero bueno he leído que oxidaba o sea que puede que me esté bien y todavía no la he probado entonces no puedo dar mi veredicto es que tengo muchísimas bases sin abrir tengo de Lancome de MAC de MAC tengo dos yo que sé yo que sé es que ahora mismo hasta me bloqueo de la de base que tengo la Corperfe yo que sé es que de verdad hay un momento en el que pierdo ya la cuenta y y no sé como me sigo como siga teniendo bases es que me va a dar la vida para probarlas todas y eso que tengo cinco abiertas las voy mezclando por eso no gasto ninguna porque como las voy mezclando un día me pongo una un día otra otra pues me duran muchísimo hoy llevo la Corperfe la mini talla que os enseñé en un vídeo y es que esa base me gusta muchísimo creo que queda muy natural nada pesada y tapa los gustos necesarios que yo necesito o sea que os la recomiendo mucho calidad precio está genial y bueno vamos a seguir porque de verdad es que me agobio vamos a seguir con Druni me pedí el perfume de Idol el de 75ml todavía no lo he abierto y fue porque lo cogí en oferta me costó no sé si fue 40 euros cuando esto suele valer 60 y pico entonces ni me lo pensé me lo cogí del tirón porque bueno como sabéis muchas que me seguí estuve estas navidades trabajando en aromas y bueno me enamoré de muchísimos perfumes o lo malo de trabajar en una perfumería bueno yo era promotora de Farlavo que es una marca es como que lleva muchas marcas de lujo Chimichu Rochas ¿vale? muchas Coats entonces ¿qué pasa? que yo iba probando cada día un perfume oliendo porque a mí me gusta mucho entonces pues claro yo pues me gusta oler y probar y bueno pues me enamoró me enamoró y al principio os debo decir que no me gustó porque allí si hueles muchos perfumes en un día como que te saturas y ya ni hueles entonces no sé cómo lo olí la primera vez que dije no me gusta y luego otro día lo olí la primera porque es que yo olía muchísimas al día yo que soy súper fatiga y me da soy muy curiosa y quiero probarlas todas y hay muchas y al final bueno en fin que me encantó que me encantó y la tengo en mi lista y tengo unas cuantas más y me iré comprando poco a poco porque ya sé que me encantan los perfumes y nada ya os contaré la verdad que el bote es precioso así que hay que tener mucho cuidado el frasco perdón el frasco hay que tener muchísimo cuidado porque es muy fino de hecho hay un estuche que traía la fundita que ya creo que ha volado o no sé si lo habrán repuesto porque yo lo vi en navidad y ya sabéis que las ediciones limitadas cuando vuelan no se sabe si van a volver a reponerla en Druni también me pedí de Exding la protección la que es de base con base de agua del 50 para la cara la que es transparentita o no sé si es blanquita y luego se vuelve transparente en plan que no te interfiere con el maquillaje y tenía muchísimas ganas de probarla me costó 21,50 ¿veis? y bueno llevaba detrás de esta protección solar tardaron muchísimo tiempo porque todo el mundo habla maravillas y bueno me decidí por comprármela de muestra me vino este perfume de Jimmy Choo o Chimichoo no sé cómo se pronuncia exactamente da la casualidad que era una marca que promocionaba lo que pasa es que él no la vi en la perfumería que me tocó pero si la hubiese habido la tenía que promocionar y bueno Blum tiene color como a primavera exótica esta me tiene que gustar ya os contaré la probaré y como me guste otra más para la lista esto es una ruina en Druni también me cogí esto que además es lo que llevo hoy puesto en los labios es como un aceitito gloss de Clarins mirad es precioso es el tono Honey Glam 07 me costó 12 o 13 euros no me acuerdo y es preciosísimo es como un aceite hidrata muchísimo los labios lo recomiendo nada pegajoso nada o sea nada parece que no llevan nada en los labios muy muy hidratante la verdad que está genial y os lo recomiendo muchísimo también me cogí uno de los nuevos labiales de Bourjois porque le vi muy buena pinta el packaging era precioso el color me enamoró y es este de aquí que aún no lo he probado vale no los quiero abrir porque es que yo siempre tiendo a abrir todo y al final se me va a poner malo ya he tenido que tirar pinta labios y todo porque se me han puesto malo de haberlo abierto y haberlo dejado por ahí entonces prefiero abrirlo cuando lo vaya a utilizar de todas formas haré maquillaje y utilizaré estos productos vamos lo veréis en el canal tarde o temprano así que nada que no os preocupéis este es el tono es como un rosita nude y me costó creo que 9 no 10 o 11 euros se supone que es mate y que es fijo el tono es que es muy bonito de los típicos que me gustan y también me cogí de Maybelline que tengo muchísimo porque me gustan mucho ya lo sabéis y ahora que desde que no tengo los labios tan secos pues me gustan más aún porque antes me resecaban pero ya no el 155 Savant a ver si enfoca bueno no sé si os ha enfocado si no pues ya lo sabéis el 155 Savant de los Super Stay Mate que es como un rosita muy mono de los que me gustan a mí vamos a mí los rosas me encantan me gustan los rosas los rojos los marrones menos los lilas y los colores a lo mejor más oscuros a ver para el mismo por ejemplo un burdeo pues me gusta pero ahora mismo no me lo podría pero yo en Druni también me cogí esto que es como un bálsamo labial con color de Dior mirad mirad el pack allí uy lo estoy enseñando al regreso orello mira es preciosísimo es preciosísimo y el tono es el 384 Cherry Star es un nude muy bonito además huele genial huele como a chuche es que es muy mono no digáis que no me encanta uy voy a meterlo en la cajita se me vaya a romper antes de estrenarnos entonces me da algo vale pasamos a maquillalia en maquillalia me cogí esta brochita mirad que es como una lengüita de gato es de origen a ver como se me sale es orgánica de origen vegetal que que es vegana vamos vale se llama la marca So Hueco lo pone ahí So Hueco y es el pincel el eyeshadow brush pero no me pone un número o nada eyeshadow eyeshadow brush una lengüita de gato para depositar pues sombra de ojo pigmentos o lo que queráis y bueno llevaba muchísimo tiempo detrás de probar esto la verdad muchísimo y me decidí a comprármelo la verdad que a mí me gusta muchísimo experimentar no he utilizado pigmentos nunca porque siempre utilizo sombras con shimmer y me gusta mucho pero quería algo más potente y bueno me cogí estos tres pigmentos de de Carla Cosmetics todo el mundo habla maravillas de ellos maquilladoras que he estado viendo directos lo han recomendado mil veces y bueno os voy a decir los tonos vale a ver si los perros se callan un poquito de verdad me tienen mareada madre mía bueno se escuchará de fondo ustedes no le eché cuenta y no pasa nada este es el tono Golden Champagne todos traen 15 gramos vale y valen 12,95 de hecho quiero comprarme más este es el tono Golden Champagne este Spellbound Spellbound y este es el Medusa Venom mirad que verde agua más bonito o sea es que ni dudé en elegirlo me encantó aunque no sé yo dónde voy con los ojos verdes porque nunca me lo he pintado de este color pero bueno si no un eyeliner si me atrevo menos es precioso me encanta y también me cogí en Maquillalia este labial rojo sangre precioso mate fijo de Palladio y es que estos labiales valen 7-8 euros pero esto va a 2 euros y pico están en el Aulet de Maquillalia por si os interesa en el tono Paint Pane a ver si se ve escrito con dos N que no sé por qué no me enfoca la cámara bueno Pane con dos N vale y es de Palladio y lo recomiendo una maquilladora que yo sigo y me fío muchísimo de ella dice que son los mejores labiales fijo que he probado hasta ahora y que son muy baratitos así que yo pues me fío de ella la verdad así que me lo he cogido además un tono sangre monísimo así que ya lo probaré y os contaré y ya os digo 2,70 creo que me costó si no recuerdo mal y bueno vamos a pasar a Primor lo primero son estas dos brochitas de Sense una de difuminar y otra pues de coger producto que son de la colección no lo pone una es la eyeshadow brush y la otra eye blender brush y nada me costó muy barato no sé si fue un euro y pico cada uno o dos euros o algo así la verdad que no las he probado aún no sé cómo serán pero por lo que costaban digo las pruebo además tenía intriga por probarlas hace tiempo así que digo me las compro y mirad qué bonito cogí esto por 3 euros 2,99 mirad es de Sense también trae dos coloretes y dos iluminadores me parece preciosísima y por lo que me costó es la Crystal Powder de Sense por lo que me costó pues digo mira si no me sale muy buena tampoco pasa nada la verdad porque por 3 euros seguimos también me cogí el glitter el pegamento de glitter de NYX que iba a comprarme el de Carla también pero como dijeron que era difícil de trabajar y yo no es algo que estoy acostumbrada a utilizar los pigmentos digo pues prefiero empezar con uno más más normalito he escuchado también a varias maquilladoras que lo recomiendan el de NYX y digo pues venga vamos a probarlo y ya pues una vez que coja práctica puedes comprar el de Carla seguramente porque he escuchado que es buenísimo otra cosita por aquí es el tinte este de Juart de Princess el Hannover Copper y este es el naranjita que ya en un vídeo os enseñé el rojito y son buenísimos imitan al Benetín de Benefit mirad y bueno pues ya lo probaré esto vale si no me acuerdo mal 5 euros puede ser juraría que sí también me cogí esta sombra de Weevo la de la colección de Kate Osu Kate Osu no sé cómo se pronuncia ¿vale? que es la blanquita que nos pone que tono es así NR1 Venus y bueno me gusta sobre todo para iluminar el lagrimal la verdad es por lo que os voy a poner aquí en el centro para dar amplitud al ojo y bueno también me cogí varios pigmentos de NYX cogí tres uy que se me caen me cogí es que bien aquí no viene pone GLI 04 GLI 10 y GLI 02 uno es como cobrecito que es este otro plateado y otro y otro más rosita rosita pero tirando como a lila y la verdad que son muy monos y bueno me costó no sé si valen cada uno 7 8 euros algo así también me cogí en Primor por 3 o 4 euros no me acuerdo porque están de oferta los iluminadores de Sleek este es en el tono casa blanca lo voy a utilizar de colorete obvio porque que hago yo con una cosa rosa aquí es que me parece monísimo mirad que bonito el brillo y todo y bueno esto estuve en tienda yo con mi hermana en Madrid y estuve a esto de cogerlo porque ya estaba en oferta y no lo cogí no sé por qué y después me arrepentí y ahora ya no lo veía en ningún Primor en tienda física o sea en el de mi ciudad en mi ciudad hay ahora mismo dos que van a abrir el tercero bueno pues no sabía no lo veía no lo veía no lo veía y ahora un día estando en web pues lo vi y estaba agotado y puse que me avisaran y el día que me avisaron hice el pedido digo yo no me quedo sin el iluminador hice el pedido por eso o sea que también me pedí de W7 de las sombritas es que esto también la voy a abrir porque es que esto si no nos la puedo enseñar y no tiene ninguna chicha por lo menos aunque no la vaya a probar que la veáis mirad es las que son así en forma uy se ha pegado arriba en formato gelatina mirad que tono marrón más bonito es que son es que es preciosa es preciosísima y vale 3 o 4 euros está muy bien y además pigmenta muchísimo las recomiendo esta gama la Steree Eyes ay esto me lo compré en maquillaria también perdonadme ustedes que se me ha olvidado me compré dos es una mascarilla de labios de W7 es la nueva no la había probado o sea me lo compré un poco a la aventura pero después de lo que me gustó la primera sin duda no dudé en comprarme la nueva y me compré dos porque vale 2 euros y pico vale esto 2 euros y pico y trae 12 gramos 2 euros y pico y huele de bien la otra ya la tengo en uso la tengo en la mesita de noche me la pongo todas las noches y la recomiendo mucho huele a fresa huele súper bien y no tiene nada que envidiarle a la de la niche es una copia total a tan textura o sea que con eso ahí lo dejo también me cogí de Sens este lápiz vale que yo lo veía como rosita en la web y después resultó ser como un rosa un oro rosado o sea que no era mate era metálico vale pero bueno me costó un euro y pico y la verdad colores bonitos y nada 3,028 gramos el tono es el a ver a ver rosy and goldy el tono 31 muy bueno también luego muestras por aquí que ya con tanto pedido no sé ni de qué tienda es vale o sea no sé qué tienda me lo mandan esto es de madara vale que creo que es un primer ¿no? no es un hidratante de madara y un shampoo purificante de Will Siberia o algo así se llama que tampoco sé qué tienda me lo mando perdonadme pero es que tengo un lío y bueno ya está ay aquí tengo otros pigmentos de NYX perdón de NYX perdón que estos son doraditos ¿vale? y en el tono pone MGLI 04 que me lo he dejado también y nada este pinta uy pinta el labio este lápiz de ojos que este sí es nude de Weibo también de la colección de Kat Ozu como se diga y bueno no lo he probado tampoco y mira es color carne perfecto para la línea de agua de abajo y que os abra la mirada y también me venía hecho que no me acuerdo con con qué fue a lo mejor fue hasta con Sephora es que ni idea de Dona Cara la de la manzanita verde una muestrecita ahí para que peque bien en perfume que no me quede yo con las ganas y bueno después de hecho vamos a pasar a Sephora que no hemos terminado esto se va a hacer eterno el chariz de mía está aquí pero bueno vamos a empezar con Sephora porque aquí hay cosas interesantes y mira por aquí está esta sombra de ojos de Urban Decay en el tono no lo sé lo voy a ver porque no lo voy a ver es el tono Midnight Blast es como un tono cobrizo mira que mono es en polvo y no me acuerdo cuánto valen pero creo que valen sobre 15 10 y algo de euros si no me equivoco de todas formas os lo pongo por aquí si no lo digo bien no os preocupéis y bueno vamos a seguir vamos a seguir seguimos paradigma me pedí el serum de Sephora el que tiene ácido salicílico pues para los granitos para cuando tengo los brotecillos que me salen de vez en cuando trae 50 ml y estoy deseando probarlo o no lo he probado porque estoy terminando de Niacidaminas no sé si lo he dicho bien de Makeup Revolution que ya os lo sacaré en productos terminados entonces cuando termine ese empiezo este porque si no se me pone todo malo seguimos seguimos esto ya lo enseñé tenéis un vídeo en el canal enseñando el colorete y la paleta nueva de Natasha Denona que os lo voy a dejar por aquí arribita por si no lo habéis visto que lo veáis porque merece muchísimo la pena verlo hago swatches y me hago el look con las dos cositas ya está en la paleta así que podéis ir a verlo para no entretenerme yo más si no voy a vivir más largo seguimos de Fenty Vibri esto si me lo he comprado yo de Fenty y me lo compré en Sephora es el tono 02 Petal Popping y es que estos coloretes antes de que llegaran a España ya lo tenía mirado porque me llamó muchísimo la atención sobre todo este tono este tono me parece bonito no lo siguiente no me digáis que no mirad es preciosísimo esto favorece a cualquiera creo yo estoy deseando probarlo ya os contaré os haré vídeo y lo veréis y no os preocupéis ya sabéis que yo os cuento todo no hay secretos entre nosotras de beca vi un directo de Sephora y bueno pues la maquilladora que es coordinadora de una tienda de Sephora donde dijo que era no me acuerdo no me matéis ah bueno creo que en Galicia si no me equivoco si no me equivoco recomiendo que para las líneas de expresión para que no te crees pliegues el corrector esto va muy bien vale es como una prebase que hidrata y te tapa un poquito las líneas como que no te las va a marcar tanto y también vale supuestamente para el color de la ojera que no es mi caso o sea no es mi preocupación mi preocupación es lo otro además el packaging es muy mono mirad os lo voy a enseñar uy a ver donde se abre aquí ¿veis? es verde es como si fuese yo que sé algo con crema un colorete y nada pues lo calientas un poco con el dedo y te lo aplicas a toquecito y supuestamente porque todavía no lo he probado pues te sirve para eso ¿qué pasa? yo me puse a ver las reseñas y la verdad que la reseña tiene un 3 de 5 estrellas no tiene muy buena nota pero ¿qué pasaba? que lo que a mí me interesaba que era lo de las líneas de expresión ponía a la gente que si lo hacía lo que dicen que no cumple tanto es lo del color de la ojera entonces como a mí lo que me preocupa es las líneas de expresión y vi que ponían que eso sí se nota pues digo pues ya está pues lo compro porque a mí el color me da igual la verdad gracias a Dios no tengo una ojera muy marcada y con un poquito de corrector se me quita y bueno os voy a enseñar muestrecitas ¿vale? porque con tantos pedidos de todas formas tengo más cosas de Sephora esto es de un pedido y ahora os enseño otro de Mario Badescu me mandaron la crema de noche esto venía con una crema ¿vale? pero yo me he quedado lo que es el contorno de ojos y mi hermana se ha quedado la cremita porque a mí lo que me interesa es el contorno de ojos que sea hidratante porque tengo la zona muy seca y bueno me mandaron también el nuevo perfume de Givenchy se llama Irresistible y bueno huele como a mí me gusta dulcecito así que seguramente lo pongamos en la lista Sephora toma mi dinero porque me voy a arruinar y bueno pasamos ya a lo último ¿vale? yo os prometo que ya es lo último que ya os dejo un par porque estaréis de mixta la coronilla bueno lo primero es esta brocha de Zoeva es decir que también he comprado la de base y la de corrector de Zoeva pero las negras la compré ahora casi antes de que empezara la cuarentena fue creo yo y como ya la he usado pues no me da cosilla enseñarosla os voy a enseñar esta que no la he usado que es de una colección especial de las que suele sacar Zoeva porque leí que la de difuminar las sombras de la colección negra de toda la vida no era tan no era muy allá entonces me cogí esta que es de la colección rosita que es la 211 Lux of Chris para difuminar no la he probado entonces no os puedo decir si me gusta o no tiene buena pinta y bueno me costó no sé si fueron 12-13 euros también me cogí la brocha la brocha de base de Tarte que la recomienda mucho Gotti Makeup a mí me encanta ver la Gotti Makeup se maquilla genial y bueno os la voy a enseñar tampoco la he probado pero es que es muy chula además el mango es de madera ¿vale? pero dicen que es genial y yo me fío totalmente bueno muestrecita aunque todavía tengo más cosas pero para ir quitando las cosas según me va saliendo la nueva cremita de Clinique con protección de 40 y los nuevos iluminadores de Becca ¿vale? seguimos seguimos el tono 13 de los labiales de Lipstein de Sephora tengo el 17 y también tengo el tengo otro más no caigo ahora de cual más pero tengo más y me he hecho con este el 13 que es un rosa muy mono y bueno me ha dado muy fuerte por las cosas en crema me encantan los coloretes y no podía faltar el wear que tanto recomienda Gotti Makeup iba a comprarme la mini talla pero es que decían si te gusta el color no merece la pena la mini talla porque la mini talla trae no sé si son 3 o 4 5 gramos vale 12 euros y es que esto vale 23 y trae 15 si no me recuerdo 28 es que trae 3 veces más una burrada entonces por un poco más preferí cogerme el grande y también me cogí el bronceador en el tono blaze porque este es más oscuro pero el otro era más bronceador y este es más contorno me interesaba más que fuese contorno y bueno pues también vale 23 euros si no me recuerdo mal y estoy deseando probarlo porque hablan maravillas de él y lo que sí cogí en mi talla fue el iluminador que es precioso también mirad uy que se abre es tan cuqui tan chiqui mirad que mono el iluminador lo voy a abrir para que veáis ah es que tiene también como una tapita protectora es precioso la verdad es como un champán doradito monísimo y me costó 12 euros si no recuerdo mal pero es que en el iluminador no vi muy buena nota entonces no me fiaba de comprarme el tamaño 90 y me regalaron por comprar estas tres cositas la base que reduce los poros de y matifica de de mil en mini talla igual que el iluminador que lo voy a abrir para quitar el cachivar si además quizás un poco más chico que el iluminador pero bueno para probar va muy bien mirad y esto es los productos de mil uy que ha pasado ah mira trae muy poquito esto es lo que trae pero bueno para probarlo y es un regalo tampoco está mal me gusta y bueno esto es todo que no es poco espero que os haya gustado y que no me matéis por hacer un vídeo tan largo espero que os haya gustado mucho 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 el vídeo si os gusta este tipo de vídeo dame like si eres nuevo por aquí suscríbete a mi canal que me haría muchísisísísísima ilusión y nada que nos vemos muy prontito ¡Mua!